Contra punteo, Biden dice que es irracional deportar a venezolanos y Maduro asegura que criminalizan la migración. Contundente informe, ONU califica de criminal a Nicolás Maduro, chavistas contra chavistas. Exalcalde de Táchira responsabiliza autoridades locales del tráfico de personas. La selva del Darién le arrebata la vida a una niña venezolana de tan solo 10 años. La calle dice, PDVSA no ha preparado a la población para accidentes. 35% de los productos que hoy se consiguen en el mercado son provenientes del contrabando. Saludos amigos, bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela, miércoles 21 de septiembre del año 2022. Yo soy Carla Salcedo Flores, el equipo está listo y dispuesto para comenzar a esta hora con la ronda de noticias. Lo dijo Joe Biden, no es racional deportar a los venezolanos. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense hizo referencia a la situación migratoria con el contexto del traslado de migrantes, en su mayoría venezolanos, a Washington D.C., a Chicago, Nueva York y más recientemente a Massachusetts. Pero Maduro no se quedó callado y le respondió al presidente estadounidense. Diana Crice nos cuenta más. Biden le salió al paso a los rumores según los cuales los gobernadores republicanos podrían enviar a migrantes indocumentados al estado de Delaware. Nicolás Maduro califica como un ataque las declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden. Maduro dice que se criminaliza la migración venezolana. El imperialismo norteamericano pretendió destruir a nuestra patria, colapsarla. Y aparece Joe Biden hoy atacando a Venezuela, Cuba y a Nicaragua, mintiendo sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua. Joe Biden miente sobre nuestros países. Exprimieron a nuestro país al máximo para destrozarlo y después arrancan las campañas mundiales del tema de la migración para manipular políticamente e instrumentalizar el tema de la migración y criminalizarla como la criminalizan en Estados Unidos. Biden también informó que trabaja conjuntamente con México y otros países para ver si paran el flujo migratorio. Diana Crice, somos Impacto Venezuela. Jefes de servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición dirigidos por el propio presidente Nicolás Maduro y sus colaboradores, entre los que mencionan al número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Esto es la denuncia que hace la ONU en un nuevo informe en el que alertan que este patrón sistemático continúa actualmente. Mildred Manrique con la noticia. En su tercer informe anual sobre Venezuela, la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas reveló este 20 de septiembre que las torturas perpetradas por la DGCIN y el SEBIN fueron parte de un plan supuestamente orquestado por el propio Nicolás Maduro para reprimir a la oposición venezolana. Las investigaciones de misión indican que los actos de violencia documentada no fueron conductados por individuos y no conectados individuos actuando solo dentro del SEBIN y DGCIN. Instead, DGCIN y SEBIN fueron parte de una máquina diseñada y diseñada para ejecutar el plan de gobierno para reprimir dissent y cementer su propia fuerza. Este plan fue orchestrado en el nivel más alto de la política, led por el presidente Nicolás Maduro y apoyado por otras autoridades seniores. En dicho informe, basado en la investigación de 51 casos y 122 víctimas entre opositores, periodistas, manifestantes y activistas sometidos a crímenes de lesa humanidad, esta vez mencionan directamente a presuntos responsables de la cadena de mando, como la vicepresidenta Delsi Rodríguez y el número 2 del chavismo Diosdado Cabello. Un informe muy contundente en cuanto al establecimiento de la sistematicidad en la violación de los derechos humanos con fines políticos, pero particularmente en los casos de tortura y responsabilidades específicas. Entre las violaciones a los derechos humanos perpetrados por el ejército venezolano y los grupos irregulares, la misión de la ONU logró documentar también la privación ilegal de la vida, desapariciones, extorsión, castigos corporales y violencia sexual y de género en la región del arco minero de Lorinoco. Toma la atención que esta situación precisamente en la frontera es lo que denunció en su oportunidad el defensor de derechos humanos abierta a la zona, presidente de Fundarredes y hoy día está privado de libertad arbitrariamente precisamente por esas denuncias. Tanto el informe como políticos opositores y activistas de derechos humanos alertan que Maduro estaría utilizando los ascensos de los funcionarios, hoy señalados, como estrategia para evadir a la justicia internacional. Solamente siguen dentro de estos organismos y de la Fuerza Armada, sino que fueron ascendidos este mismo año. Es difícil llamar las cosas por su nombre cuando se vive y se enfrenta a un Estado criminal. Y quienes pretenden hacer creer a la comunidad internacional que es factible una convivencia con criminales están condenando a Venezuela como Estado a su desaparición. El grupo de trabajo de la Misión Independiente de la ONU pidió continuar en Venezuela para seguir documentando lo que ocurre, no sin antes solicitar que tanto Nicolás Maduro como sus colaboradores sean sometidos a una investigación penal, algo que podría sumarse a lo que ya adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya. Desde Caracas, Mildred Manriquez, Somos Impacto Venezuela. Y el exalcalde chavista del Táchira, William Gómez, responsabiliza a las autoridades locales del auge de las mafias de trata de personas y la piratería del transporte público en la zona limítrofe. Sostiene que a días de abrirse la frontera, la corrupción está totalmente desatada para llenar los bolsillos de quienes viven del ilícito. Marina Glot con la noticia. Amigos de Impacto Venezuela, en la frontera existen códigos para pasar por los controles, material estratégico, mercancías, productos, hidrocarburos y hasta pasajeros. Por lo menos eso es lo que se denuncia a través de las redes sociales. Desde que inició la pandemia hay restricciones para que el transporte público, llegue a la frontera. Esto ha desatado la piratería. Hasta que ustedes no le levanten esta medida de bloqueo hacia San Antonio del Táchira, se van a prestar para que todas estas mafias, toda esta anarquía, toda esta incluso estafa al usuario, al transportista que se viene presentando por esta decisión, lamentablemente va a seguir así. El exalcalde chavista señala a la administración local y a la directiva del órgano superior de transporte de incompetentes. Van más de siete u ocho operativos en lo que va del año y no han tenido efectividad. Sigue la piratería, sigue el transporte informal, sigue un contrapunteo entre el mismo transporte formal. El sindicato de transporte sigue denunciando invasión de rutas. El sector sostiene que no ha sido efectivo el plan contra la piratería en la frontera. En Táchira, Marina y Glot, somos Impacto Venezuela. Y aunque no especificaron los temas a tratar, los parlamentarios de Venezuela y Colombia acordaron una reunión bilateral en la frontera. El encuentro forma parte de la regularización de las relaciones entre ambos países. Volvemos con Marina y Glot. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que al encuentro asistirán diputados de los estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas, así como representantes del Congreso de Colombia, su directiva y la Comisión Segunda del órgano. Y es una manera de acompañar este proceso de reanudación, este proceso de normalización y también de poner el concurso de ambos parlamentos para que a través de su agenda legislativa podamos ayudar, ayudar a fortalecer estos procesos de normalización que han emprendido ambos gobiernos. Rodríguez no adelantó detalles sobre los temas que se tocarán durante el encuentro binacional parlamentario. Sí, estamos en este momento, ya tenemos una agenda completamente elaborada, no queremos autotudearnos, así que de manera bastante oportuna en los próximos días van a conocer cuál es el cronograma que ya está bastante adelantado. Se pudo conocer que para el lunes 26 de septiembre, cuando se tiene prevista la reapertura fronteriza, los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro estarán presentes en el puente internacional Simón Bolívar. Marina Eglot, Somos Impacto, Venezuela. La selva del Darién le arrebata la vida a una niña venezolana de 10 años de edad. Los efectivos lograron el rescate de la madre y de la tía de la niña, además de la recuperación y extracción del cuerpo de la pequeña de las montañas del Darién. En un operativo realizado el lunes 19 de septiembre, efectivos del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá lograron rescatar el cuerpo de una niña venezolana que murió ahogada en uno de los ríos de la peligrosa selva del Darién. A través de un video difundido por En Frontera, el subcomisionado Dani Villarroel, jefe de la Brigada Oriental del Servicio Nacional de Fronteras, explica que realizan operativos de manera regular y que en esta oportunidad rescataron el cuerpo de la niña y de dos mujeres también de nacionalidad venezolana. Vamos a hacer reconocimiento al país que este sistema de gestión, además de los constantes patrullajes, permitieron a unidades de la Brigada de Fuerzas Especiales dar con la ubicación en el área montañosa de Tacartí del cuerpo de una menor de 10 años de nacionalidad venezolana que lamentablemente falleció por inmersión y el rescate de la madre y la tía de esta, además de la recuperación y extracción del cuerpo para realizar los trámites legales médicos forenses del caso. Me siento orgulloso de ser fronterizo, Dios y patria. El jefe de la brigada agregó que los constantes patrullajes permitieron a unidades de la Brigada de Fuerzas Especiales dar con la ubicación en el área montañosa de Tacartí del cuerpo de una menor de 10 años que lamentablemente falleció por inmersión. Y luego del incendio de este lunes, habitantes de zonas cercanas a la refinería a Puerto La Cruz piden refrescamiento de los protocolos de desalojo y del incremento de medidas preventivas para evitar accidentes. Escuche lo que la calle dice con Jesús Albino. Conocer la opinión de quienes habitan en las cercanías de la refinería de Puerto de la Cruz. ¿Hacen falta o no controles de seguridad? Escuche lo que dice la calle. ¿Esa agua es la que usted? La que nosotros consumimos porque el incendio, mira, ahí. Todas las aguas las que rindicen, llevó más ocho días sin agua. ¿Les han enseñado cómo reaccionar ante un evento? Nunca. Y la veían pasada cuando pasó eso, nosotros pensando que podían poner un pararrayo ahí y no pusieron nada. Y ayer yo estaba aquí en la ventana cuando yo escuché que cayó algo y yo me quedo tranquila, pero la señora y la vecina corrieron. La refinería, la refinería. Cuando yo escuché eso salimos volando y ese es el poque humo y todas las personas salimos y una para el paseo y yo llegué a Vallelín. Hace bastante mucha seguridad y aquí tienen que poner un pararrayo, porque aquí no hay, ahí no hay pararrayo. No hay. ¿Ah? ¿Cómo vivimos aquí? Pues asustados. Cuando llueve y los truenos, vivimos asustados. Sí, hace falta. Hace falta pararrayos, hace falta más seguridad, porque imagínese, todo esto por aquí está lleno de niños. Y ayer eso que sucedió, nosotros vivimos una experiencia muy fea. Los bomberos tardaron en llegar. Imagínate ese siniestro que ocurrió, ni siquiera Protección Civil pasó para decir o desalojar a la gente por aquí. O sea... ¿Crees que hace falta más medidas de seguridad en la refinería? Por supuesto. Eso pasó, eso ha pasado dos veces incidentes en esa fosa de residuos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ahí pararrayos. Eso no tiene pararrayos. Eso no cuenta con pararrayos ahí. No hay protección atmosférica. Claro, por supuesto que hace falta seguridad, porque eso ahí tenían que tener todos los instrumentos para inmediatamente apagar el fuego. Demoró demasiado. La gente andaba nerviosa corriendo todo el mundo. Quienes habitan en la ciudad de Puerto La Cruz solicitan a las autoridades implementar mejores medidas de seguridad para poder realizar el desalojo y también prevenir este tipo de accidentes. Aunque el incendio fue controlado y solo dejó afectaciones materiales, expertos y sindicalistas de la industria petrolera aseguran que los protocolos de seguridad están obsoletos o simplemente no existen. Jesús Albino, somos Impacto, Venezuela. Nos vamos con información de sucesos. El asesinato de Geraldín Soler dentro de su propia casa en el este de Caracas mantiene a un grupo de funcionarios muy activos en las pesquisas de rigor que permitan determinar quién o quiénes fueron y también están las circunstancias de esta muerte. Santiago Gutiérrez con los detalles. Según la información que hemos recibido hasta ahora sobre el crimen perpetrado, podemos deducir o podemos inferir que el crimen tiene algún sesgo emotivo. Precisamente ese es un posible móvil que está siendo investigado por los funcionarios quienes actuaron en el lugar del suceso, es decir, en la casa ubicada en el sector Las Malvinas de Turumbo. Geraldín Solar Meléndez era estilista, aunque trabajaba en una empresa de calidad. Recibió al menos cuatro o cinco disparos y su cadáver fue localizado a primera hora de la mañana. Cuando se pasan de dos detonaciones, o sea, de dos disparos, tres disparos, a una persona inmóvil, que es un blanco fácil, tiene que ver con un rasgo emotivo. Eso podría corroborarlo un criminólogo. Sin embargo, en el caso puntual de que la víctima es femenina, podríamos inferir también que es probable que existe un nexo cercano con la persona que perpetró el crimen, o por lo menos se conocían previamente. Lo cual podría decirnos o contarnos que estamos en presencia probablemente de otro crimen al sexo femenino o algún tipo de femicidio, que sea por motivos fútiles o emotivos o pasionales. Impacto Venezuela habló con algunos habitantes de la zona, quienes explican algunas razones por las cuales la inseguridad sigue acabando con la gente valiosa. Porque no hay alumbrados, las calles están todo el tiempo solas, los policías no hacen un recorrido como tal, ¿sabes? Y para que haya menos inseguridad, tiene que ser eso como hacían antes los guardias que ponían acá en cada espacio. Ponían una alcabala para menos inseguridad y cosas así. Los familiares de la mujer asesinada se negaron a ofrecer cualquier detalle en relación con lo ocurrido. Por tratarse de una muerte violenta, habrá que esperar el resultado de la autopsia médico-forense, que con toda seguridad va a arrojar algunos elementos adicionales y, ¿por qué no?, la conexión de algunos proyectiles que pudieran ser importantes desde el punto de vista de la investigación criminalística. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Y la Venezuela de los anaqueles vacíos es cosa del pasado. Sin embargo, se estima que al menos 35% de los productos que hoy consiguen en el mercado son provenientes del contrabando. Sandino Ignacio Yaguare nos presenta la información. Las largas filas para adquirir alimentos, la escasez de artículos de higiene personal y medicinas parecen ser hoy solo un mal recuerdo. Sin embargo, parte de esta abundancia de productos que hoy se evidencia en el país es la consecuencia del contrabando. Son tabaco, licores, medicamentos, alimentos y autopartes. Son los cinco sectores donde observamos mayor incidencia de entrada de productos de manera ilícita. El porcentaje de productos ilícitos a disposición del venezolano en algunos sectores puede llegar a ser hasta 60%. Y aunque parezca ser una solución, realmente es un grave problema, pues esta mercancía carece de cualquier tipo de control y chequeo que certifique su calidad u origen. El ingreso ilícito tiene consecuencias para la salud y la vida de las personas. Una autoparte que no tiene controles de calidad, que es una autoparte en algunos casos falsificada, puede originar accidentes. En algunos sectores puede llegar a 60% y en otros puede estar en un 20% y nosotros hicimos de alguna manera un promedio ubicando entre 30 y 35%. Otra de las consecuencias del contrabando es que debido a la competencia desleal que existe en el mercado, muchos comerciantes se han visto en la necesidad de bajar la Santa María y pasar a la informalidad. Sandino, Ignacio, Yaguares, Somos Impacto Venezuela. Amigos, es hora de repasar las informaciones que se han generado a lo largo de estas últimas horas en el vecino país. Por eso les traemos Colombia en Vivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia en Vivo. El Ministerio de Defensa señaló que la eliminación del servicio militar obligatorio será gradual y no inmediatamente como lo había prometido en campaña el presidente Gustavo Petro. Recientemente el Gobierno Nacional radicó un proyecto de ley de servicio social para la paz para aquellos jóvenes que no deseen prestar servicio militar obligatorio. El pasado martes, el presidente Gustavo Petro pronunció su primer discurso ante una Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Frases como, es hora de la paz y no toquen con sus venenos la belleza de mi patria. El mandatario lanzó fuertes pullas en donde resaltó la lucha contra las drogas y la protección de la Amazonía. Los contratos por prestación de servicios con el Estado se eliminarán en un 30%. Así lo afirmó el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE. Señaló que no se eliminarán por completo porque no tienen facultades legales para hacerlo. De esta manera terminamos Colombia en Vivo. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Soy Nicolás Amaya. Hasta pronto. Familias de La Guaira no se la calaron más y alzaron su voz para rechazar el crematorio que la Alcaldía busca instalar a solo metros de un mercado municipal, así como de un preescolar y una escuela. Hay más de 400 familias que se verían totalmente afectadas. Ami Torres nos trae la información. Crece la preocupación en más de 400 familias del Callejón El Matadero ubicado en Punta de Mulatos debido a que posiblemente cerca de esta zona podría empezar a funcionar un crematorio, esto adyacente al mercado municipal de esta parroquia. En el espacio hace más de 10 años tenían previsto poner en funcionamiento un llenadero de gas, proyecto que se desestimó precisamente por la cercanía con un preescolar y una escuela. Lo más lamentable para los vecinos es que nunca les informaron que se trataba de un crematorio. Dijeron que sería un museo para el cementerio de los españoles. Tengo entendido cuando eso lo hicieron, lo hicieron en cuestión de rapidez, porque con el dinero todo se hace rápido. Todo lo hicieron tan rápido que cuando se llegó a los oídos de los vecinos, lo sucedido que era lo que iba a ser fue cuando los vecinos, como tanto yo, como tanto toda la comunidad, empezó a decir que si eso no nos iba a perjudicar a nosotros es nada. Y hasta el sol de hoy ellos dicen que no vamos a ser perjudicados, pero a nuestro punto de vista pensamos que sí. La preocupación es grande porque solo con las pruebas que se hicieron hace 15 días, cuando se incineraron dos cochinos, generó gran malestar entre las familias, especialmente en los enfermos. Muchos debieron salir de la comunidad. Porque aquí hay muchos habitantes que sufrimos de asma, como yo lo sufro, de muchas alergias. Hay un preescolar cerca, hay una escuela donde hay también personas de tercera edad, donde hay niños, donde hay muchas personas crónicas, porque aquí habitamos muchas personas crónicas, que en verdad no tenemos ni siquiera los remedios para comprarlos. El rechazo a la puesta en funcionamiento de este incinerador es total. De hecho, piden a la alcaldía mudarlo de la zona urbana, porque temen que comprometa la salud de los más vulnerables. Estoy preocupada porque yo tengo tres niños, son asmáticos los tres, asmáticos crónicos, y esto nos va a afectar. Aparte de, tenemos el preescolar, tenemos la escuela Luisa Castillo, tenemos el mercado popular municipal de Punta de Mulato. Aquí hay muchísimas personas mayores. Mi madre es sobreviviente, gracias a Dios, de cáncer, y eso le afecta. Son muchas cosas. Por acá abajo hay muchas personas mayores, muchos niños, y eso le va a afectar muchísimo a su salud. Este crematorio aún espera por la permisología para comenzar a operar, según informó una de las personas que lo resguardan. Desde Vargas a Mi Torres, Somos Impacto, Venezuela. Y una nueva familia, esta vez la de Rubén Cardoso, rechaza la versión de enfrentamientos que han presentado funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Volvemos con Santiago Gutiérrez para que nos presente esta noticia. Rubén Cardoso tenía 25 años de edad. Recibió un tiro en circunstancias que son actualmente investigadas sobre este suceso ocurrido en el barrio Ojo de Agua, en Baruta, al sureste de la ciudad de Caracas. Estaba reunido ahí en ese sector. Llegó esa comisión de la Policía Nacional. Y como le digo, hasta ahora, no sé, la información que nos ha dado, que él tiene que salir de aquí, de la morgue, hasta escortado con una comisión directo hasta que se ha... Sí. Rubén no tenía arma de fuego ahora. No. Rubén Cardoso era el menor de dos hermanos y se desempeñaba como colector de una unidad de transporte público en el Valle. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Llegó el momento de revisar información en materia internacional. Por eso, nos vamos con El Mundo en 60 segundos. Cordial saludo y bienvenidos al Mundo en 60 segundos. Iniciamos contándoles que más de 13.000 personas desplazadas, 2.600 casas destruidas y más de 12 localidades incomunicadas dejó el paso del huracán Fiona por República Dominicana. Este fue el informe del Centro de Operaciones de Emergencia. Un hombre fue arrestado en Westminster Hall tras acercarse al péretro de la reina. Según el juez, el hombre intentaba ver si la reina realmente estaba muerta. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que los referendos anunciados en Ucrania no serán reconocidos por la comunidad internacional ni tendrán algún tipo de efecto o consecuencia en el plano jurídico. Lo informo para ustedes, yo Mari Benavides y hasta aquí El Mundo en 60 segundos. Hasta pronto. Amigos, le ponemos punto final a esta ronda de noticias. Recuerda que tenemos un portal abierto para todos ustedes, www.impactovenezuela.com. Allí vencemos la censura. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.